Esta es la historia de nuestro protagonista, Yuya, un chico que desde muy pequeño sufría acoso por su peso y el rechazo de su familia, pero encuentra una puerta que le teletransporta a un isekai donde sube sus estadísticas volviéndose mamadísimo. Ahora es todo un papucho seguidor de Cristo, enamora a todas las chicas tanto del mundo real como del isekai, enamora a una princesa, una asesina, a su maestra y a la más popular, además de varias más. En el isekai salva a la princesa que se llama Alexia y por petición de su padre el rey hace una visita a ese reino. Sin embargo en el palacio serían emboscados por asesinos enviados por el hijo del rey que buscan asesinar a su padre y a su hermana Alexia. Sin embargo nuestro prota junto con la waifu asesina y un caballero se cargan a todos. El capítulo inicia con todos los soldados sospechando que el intento de asesinato fue planeado por el hijo del rey debido al escudo real que encontraron en uno de los asesinos. Cambiamos de escena y vemos a Yuya junto con la waifu princesa, ella le pregunta si quiere ir a dar un paseo por la capital. Luna les interrumpiría y dice que no es un buen momento para realizar este tipo de paseos, pues acaban de intentar asesinarlas. Sin embargo Lexi está que se muere de ganas por tener tiempo a solas con nuestro papucho y empezaría una pelea de intereses. Pues Luna que también se derrite por el herculeo venudote de Yuya también quiere acompañarlo. Así que dice que la mejor opción es que ella vaya con él a la ciudad a pasear. Toda esta pelea estaba siendo escuchada por Owen, que dice que la solución para que Yuya conozca la capital es que él lo acompañe. ¡Owen caramba! No sabía que pateabas con la izquierda. Al final terminaría paseando con Lexi y Luna al mismo tiempo. ¡Qué rico! Y Owen los vigilaría a la distancia. Ya no nos engañas Owen. La waifu princesa propone ir a una joyería mientras que Luna prefiere ir a ver una herrería. La indecisión rodea a Yuya. Mientras estas dos siguen peleando la gente a su alrededor piensa que él es un joven noble de algún país. Ya que todo en él es muy refinado además que va acompañado de dos bellezas. Nueva votación por si cambiaron de decisión. ¿Team Luna o Team Lexia? Los leo en los comentarios. En mi caso solo dislexia. Nuestro prota nota que nadie en ese lugar los ve con sed de sangre. Lo que le tranquiliza. Mientras va caminando nuestro prota se detiene. Pues le llama la atención el gremio de aventureros. Yuya ya está inscrito en el gremio de mercaderes. Por lo que Luna le dice que se inscriba ahora en el gremio de aventureros. Ya que así conseguirá muchos materiales de monstruos con los cuales podrá comerciar. Bien visionaria la Luna. Además dice que ella se inscribirá con él. Aunque a Alexia no le gusta mucho la idea. La waifu asesina dice que es una forma de ganar dinero. Y si no le gusta la idea. Ella también puede inscribirse. Ya adentro Lexi está todo irritante porque quiere atención. Pero Luna la calma diciendo que aunque se inscriban igual es difícil que les toque hacer una misma misión. Yuya pregunta a la recepcionista que se llame Emilia si también tiene que inscribir a sus dos puchamones. Pero le dice que tranquis que con él basta. Mientras está llenando el formulario una parte dice que ponga que magia usa. Pone que usa magia de fuego, agua y viento. Sí, fui, así no llamarás la atención de nadie. Además con este cristal miden la capacidad de energía mágica al cambiar de color. La usan para evitar que falsifiquen sus verdaderas estadísticas los aventureros. Luna va primero y sale de color amarillo ya que ya no es muy buena con la magia. Sin embargo, cuando le toca a Yuya el cristal se rompe por completo. Dejando shockeada a la recepcionista. Mientras que Luna le pregunta a Yuya ¿Quién chota eres? Además la waifu asesina termina su formulario y la entrega. Especificando que su única habilidad es el uso de hilos. Aunque también puede utilizar dagas en el combate cuerpo a cuerpo. Yuya también entrega su formulario. Y le saca tremendo pedo a la recepcionista. Pues recuerdas que él humildemente puso tres elementos como uso. Lo que él no sabía es que es extremadamente inusual. Él le dice. ¿Qué tienes de raro tres elementos mi cielo? ¿Cuándo has visto un capibar en bicicleta? Eh, nunca. Exacto. Tres elementos solo se ven en las leyendas al igual que los capibaras en bicicleta. Tremenda explicación. Luna le explica que para usar magia requiere tener talento. Para usar un solo elemento. Así que usar tres es de locos. Yuya piensa que por suerte tuvo la humildad de poner solo tres elementos. Y no todos los que en realidad sabe usar. La recepcionista se disculpa por alterarse. Y le pregunta si usa espadas, lanzas y todas esas weas. Cosa que nuestro prota lo afirma. Una vez llenados los formularios y enviados con esta impresora mágica. Les entrega sus tarjetas de aventureros rango F. Ya que apenas empieza. Yuya pregunta si hay algún mínimo de misiones que pueden aceptar. Pero le dice que no, pues cada aventurero puede hacer lo que se le salga del forro. Además le explica que si aceptan una misión de recolección. Y traen más de lo solicitado. Recibirán una recompensa extra. Pero que lo hagan con cuidado. Pues en caso de arrancar todas las plantas de una zona. Es muy posible que no vuelvan a crecer. En caso de cazar una bestia. Tienen que llevar un pedazo de esa bestia para poder comprobarlo. Y todo se registrará en las tarjetas para evitar falsificaciones. Cuando están buscando la misión. Lexi dice que está lista para su debut como aventurera. A lo que Luna le dice. No digas mamadas Mary Jane. Pues no está inscrita. Pero la waifu princesa responde que la intención es lo que cuenta. Serían interrumpidos por esta maga que. Ufff. Mi amor. Que Dios bendiga el tornillo de la tuerca del camión de la llanta. Que trajo el cemento para hacer el pavimento donde está caminando este monumento. Se acerca nuestro prota que está buenísimo. Y ella no se queda atrás. Aunque está pasado un poco de copas. Dice que ella también es aventurera. Y busca un macho mamado que la proteja. Ya que le llamó la atención cuando Yuya rompió el cristal. Mientras que Lexi y Luna de los celos hacen todo lo posible por alejar a esta maga de Yuya. Ella se presenta como Glena. Y se retira diciendo que ojalá les toque hacer una misión juntos. Y si quieres cardio también. Lexi menciona que sería bueno que ella también se inscriba para poder proteger a Yuya de mujer suelas así. Pero Luna le dice. Bájale de huevos. Que si no le dará un infarto al pobre Owen. Cambiamos de escena. Y vemos al bueno de Yuya realizando una misión de recolección junto a Lexi, Luna y Owen. Que el pobre ya está con una taquicardia por los cielos. Lexi propone hacer una competencia de waifus. De cual de las dos recolecta más. Y el juez será el papasote de nuestro prota. Y el premio también será el pitudote de Yuya. Ya que la que gane podrá pasar un día entero a solas con él. A lo que empezarían a recogerlas como locas bajo la sorpresa del prota. Knight encuentra una planta que no sirve. Mientras que Akatsuki encuentra una hierba de muerte rápida. No sirven para esto. Pasado un tiempo Lexia llama a Yuya. Para que todos vean lo que recogió. Sin embargo Yuya pregunta por Owen. A lo que Lexia dice que está conversando con alguien. Owen grita llamando a Lexia. Y le menciona a nuestro prota que ya encontraron al príncipe. Así que tendrán que dirigirse en su búsqueda. Ordena a la waifu princesa que regrese al castillo junto con Luna. Y le pide que haga todo lo posible para protegerla. Se montan a caballo y se ponen en marcha. Yuya recuerda que Owen le pidió su ayuda. Pues no están a la altura para proteger a Lexia y al rey como se debe. Y ahora se dirigen a la casa que el rey preparó para aislar al príncipe. ¡Qué buen servicio! Llegan y la tranquilidad de ese lugar preocupa mucho a Yuya. A lo que Owen dice que es posible que ya se les hayan adelantado y ya lo hayan capturado. El caballero NPC que abre la puerta termina siendo herido por un cuchillo que le clavan en la pierna. Adentro el príncipe le dice que retrocedan o de lo contrario matará a otro caballero. A lo que Yuya le da Noito la orden de atacar. Hiriéndole el brazo y soltando al rehén. Y ya cuando las cosas se empiezan a poner más complicadas para el príncipe. Los amenaza con practicar la automorición. Victimizándose diciendo que él es una carga y que sin él estarán mejor. ¿Qué te digo? Adolescente promedio cuando la novia de tres días lo deja. Sin embargo Yuya se acerca con toda la velocidad del mundo. Y aunque el príncipe lo ataca nuestro prota le esquiva todo. Lo termina deteniendo junto a Noito y Akatsuki. Owen reconoce la lealtad de sus pokémones y le agradece por la Yuya. A lo que nuestro prota le dice que no hay de qué. Al contrario le alegra haber sido de ayuda. Cuando están por retirarse una fuerza abrumadora lanza a los soldados. Y esta curiosa chica se acerca al príncipe y le menciona que ha fracasado. Así que ella no lo necesita. Además que su fracaso se debe a un plan deficiente y a la mala suerte. Revelando que el plan que traía ella era que él se convierta en rey para así estallar una guerra que mate a personas. Cosa que hace sentirse engañado al príncipe. Pues él creía que ella solo quería un buen puesto en su reino. Y cuando estaba por matarlo Owen interviende evitando que acierte. Yuya piensa que hay alguien más afuera. Sin embargo es esta misma macabra hechicera desde adentro. Ella empieza a lanzarles ataques. Además dice que ella puede ver cuál será el próximo movimiento de cada uno. La macabra dice que ella no quiere acabar con ellos. Sino su objetivo es más grande. Acabar con la humanidad. A lo que Yuya usaría uno de sus hechizos para detenerla. Ella le pregunta si es Yuya. Pues ya había escuchado hablar de él. Pregunta pendeja si me lo preguntas a mí. Porque Owen lo acababa de llamar así hace 5 segundos. La hechicera menciona que tiene mucha suerte de encontrarlo ahí. Aunque no era algo que se lo esperaba. Para lo cual necesitaría utilizar todo el poder de los viles. Debido al nivel del prota. Pero como ya ha gastado energía mágica prefiere retirarse. Y antes de irse Owen le dice que no se escapará. Pero solo fue texto. Y aquí al final se va como si nada. A eso se le llama estrategia. Y con Yuya preguntándose quién es ella. Da por terminado el capítulo de hoy. Gracias por llegar hasta aquí. Por personas como tú es que puedo seguir haciendo estos videos. Te agradecería que te suscribas y dejes tu like sao. Activa la campanita para que no te pierdas los nuevos videos. Y con los antiguos que esperas para verlos. Tengo uno de Yornen que subí recién y es tremenda chulada. Así que anda a verlo. No seas mamón. Además te recuerdo que si te sobra algo de la quincena. Puedes convertirte en miembro del canal. O dejar tus super gracias. Quiero agradecer a Sin Nombre. El único miembro del canal. Por apoyarme de esta manera. Sin nada más. Cuídate y recuerda. Toma agüita. Suscríbete.